¡Ey! ¿Qué pasa chabelería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de MyClub Y sí, voy a seguir subiendo MyClub, ¿vale? Lo del otro día, pues bueno, fue un enfado puntual Y ahí se va a quedar, ¿vale? Ahí se va a quedar en un enfado puntual O eso espero, en fin ¿Qué tenemos hoy? Pues hoy tenemos, ya estáis viendo aquí que tengo cuatro cosillas, se las van a dejar de entrada Por fin, por fin me van a dar mi código De hecho ya me lo han dado, me lo han canjeado ya en la cuenta Y por fin podremos disfrutar de Usain Bolt, de la gente este que me hayan dado De la Champions, pues lo que sea, tío, lo que sea ¿De qué es esto? No lo sé, ahora veremos de qué es esta gente Y bueno, he guardado las recompensas de un par de días Para que veamos las cosillas ¿Pensabas que iba a tener a Maradona? No, no tengo a Maradona, no compré la edición leyenda No me atraía, no me atraía la edición leyenda Que sí, que sí la carátula del Barça Muchas cosas del Barça pasaban, pasaban Si no hubiese tenido tantas cosas del Barça, o si hubiese sido otra leyenda De Madrid, Zidane, por ejemplo Pues igual me lo compro, ¿no? Igual me lo compro Pero teniendo en cuenta que era Maradona, muchas cosas del Barça Pues decidí por pasar Y bueno, pues esto es lo que tenemos hoy Tenemos a Usain Bolt, que es de plata Es de plata, no sabía que era de plata, ¿eh? No tenía ni idea, de hecho Bueno, sí, tenía 77 de media Tiene sentido que sea de plata, sí Después tenemos un agente que es de... No sé, ¿qué es? ¿De los grupos de la Champions? Parece que sí, que es los grupos de la Champions Vale Vale Pues bueno, 2% de que nos toquen uno negro No nos va a tocar ni de coña Y después tenemos un nuevo agente Un nuevo agente que es de la Liga Española Muy interesante este Muy interesante este, porque pueden salir jugadores del Madrid y del Barça Y sin duda le vamos a tirar ahora bastante a este 2,8% de que salga uno negro 20 jugadores únicamente negros, ¿eh? 20 jugadores únicamente negros De la Liga Española Y son hasta... Ter Stegen Ter Stegen es el último de ellos Ya a partir de Enzonzi Son de 84 Y son de oro Habrá que tirar porque me interesan Me interesan los jugadores del Madrid Y bueno, del Barça pues me puede llegar a interesar alguno también ¿Por qué no? Hay que mejorar el equipo Y eso es algo que hemos visto Hay carencias Hay carencias Y después está que te marquen en la última jugada del partido Después de llevarse un rebote o dos Y que tú fallas ocasiones claras Y claro, pues... Acaba enfadándose uno, ¿no? Por eso, por eso, por eso en el título, ¿no? Se acabó, se acabó Y por eso esa frase al final, ¿no? Cerrar la aplicación y todo Me pilló un cabreo bastante importante Aquí tenemos a Usain Bolt 75 Pensaba que tenía 77 Pues no, tenía 75 77 lo habré visto porque... ¿Será que lo tenían subido de nivel? Bueno, tenemos aquí a Ica, ¿no? Al, eh... Al, eh... Atleta... Al mejor atleta del mundo, ¿no? Eh... Al hombre más rápido del mundo En estos momentos Y, pues nada, pues... Pues aquí lo tenemos en el PES, ¿no? En un juego de fútbol Un poco gratuito esto Pero bueno, mola, tío Mola, mola ¿Por qué no? Y además con él Podemos mejorar el equipo Es una realidad que con él Podemos mejorar el equipo Me gusta más Estefan que Bruma Así que voy a quitarlo He quitado a Raúl Jiménez, por cierto Eh... Porque no vale No vale en banda No vale en banda En banda necesito jugadores rápidos Y Usain Bolt, sí Usain Bolt, sí que es rápido Y sí que nos va a servir ahí Tenemos el de la Champions Y tenemos, eh... Para tirar a los de la Liga Española ¿Cómo lo hacemos? Podemos ir intercalando, ¿no? Tengo para tirar 4 de la Liga Española Y uno de la Champions son 5 2-1-2 Yo creo que es así, ¿no? Yo creo que salen bien las cuentas, ¿no? 2-1-2 Eh... Sí, puedo comprar esto Porque lo que voy a gastar son 40.000 Tengo ahí 5.000 y pico Para gastarle lo que quiera Y... Vamos con el primero Vamos con el primero de la Liga Española Tengo monedas, tengo monedas Eh... De hecho Tengo que mirar ahora si me llega Para fichar algún entrenador interesante Creo que no, pero vaya Por mirar no vamos a perder nada Jugador de la Liga Española Puede salir uno del Madrid O uno del Barça Es lo suyo, ¿no? Uno del Eibar Uno del Eibar también podría salir Y va a ser plata, tío Todos los platas seguidos Ahí, madre mía ¿Qué es esto? ¿Quién eres? Guidetti Pues yo, Guidetti Delantero del Celta Que no me sirve para nada No me sirve para nada Dadme delanteros Eh... Delanteros no Centrocampistas, perdón Dadme centrocampistas, tío No quiero... No quiero Guidetti, tío Si tengo a Cristiano Y si me habéis dado A algún jugador de ataque Dadme uno extremo, joder No un delantero centro Bueno, mejora de organización ¿Veis las mejoras de organización esas? Eh... Si me acuerdo ahora Cuando me vuelva a salir La mejora de organización Me estoy quieto Y leemos lo que pone, ¿vale? Pero sigo sin saber Lo de los entrenadores Lo estuve buscando ayer Y... Y no encontré nada No encontré nada por... Por ahí por internet Eh... Eh... No sé Se queda cerca Cerca del Deoros Se quedan bastante cerca Jugador diestro Rubio Marcos Llorente, quizás Marcos Llorente, efectivamente Y lo sé porque lo vi en la Liga Master Que estaba... Está bastante mal hecho No nos vamos a engañar No está bien hecho Marcos Llorente Tiene el pelo demasiado rubio Marcos Llorente no es tan rubio Pero bueno, un gran jugador, ¿eh? 78 de media Va para titular, ¿eh? Del tirón Pero es que sin pensarlo Paredes, yo lo siento mucho Pero... Pero Marcos Llorente Me gusta más Y de momento Se va a quedar ahí Bueno Ya hemos abierto dos de la Liga Pues vamos con el de la Champions Es prácticamente imposible Que me toque uno negro Pero si tocase Pues me gustaría Cristiano Ah, no, que ya lo tengo Bueno, pues me gustaría Messi He hecho la gracia ahí, ¿eh? He hecho la gracia Seguro que alguno Que no lo haya tocado nadie Bueno, pues no le habrá hecho mucha gracia Y puede que esté dejando un dislike Ahora mismo en este momento Pero tenemos uno de oro Tenemos uno de oro Tenemos uno de oro De la Champions Zurdo 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 Me suena, me suena Escudero Es Escudero Es Escudero Que me ha tocado hoy en el FIFA En FUT18 ya En la web app Y que me toca ahora Me toca ahora Bueno, lateral izquierdo Lateral izquierdo No, no Lateral izquierdo nada Si tengo Jordi Alba Lateral izquierdo nada Tengo Jordi Alba Mejora de familiaridad Y la he vuelto a quitar Soy increíble No, no, en serio En serio Soy increíble Soy increíble Digo que me voy a estar quieto Y se me olvida Es que se me olvida No lo hago a propósito De verdad lo digo No lo hago a propósito Por cierto He estado jugando un torneo Contra la máquina Y he perdido el tercer partido Porque he estado jugando Con una plantilla Con suplentes Vale, digamos Para Para no cansar A los jugadores titulares Y para no tener que estar Renovándoles el contrato Que cuesta más Y he perdido contra el Madrid Y claro Pues Iba a abrir ese hoy En el vídeo Pero no va a poder ser Otro de oro Otro de oro Lo tenemos ahí De la Liga Santander Casimiro 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 No, no, no No es Casimiro No es Casimiro No es Casimiro Es Mario Gaspar Me queréis dejar de dar laterales Que tengo a Alves Tengo a Pizzex Tengo a Jordi Alba Tengo al Michi Que ese O como se llame Tengo a Escudero Y ahora Mario Gaspar ¿Queréis dejar de darme laterales? De verdad Sois muy pesados Oye MyClub Konami Konami Por favor Dejad de darme laterales Y delanteros Y delanteros también Dejad de darme Dadme un extremo Tío Solo he pedido Un maldito extremo Solo he pedido Un extremo Y no va a salir ni uno Es que ni uno Ni uno Ni uno Quiero un extremo En condiciones Mira De la Liga Española Vamos a pensar Un extremo así Dorado ¿Quién podría ser? Podría ser perfectamente Marco Asensio Marco Asensio Podría ser Pero no Venga Eso es pedir demasiado Venga Vamos a pedir algo así Más flojito Un Deulofeu Un Denis Suárez Incluso lo pongo yo Ahí en la banda No sé tío Un Lucas Vázquez Algo así ¿No? Algo así Un Gaitán Un carrasco Un Plata de mierda Tío Justo ahí Al lado Del Dorado ¿Quién eres? Compañero Fontás Es que Es que No paran de darme defensas ¿Queréis dejar de darme defensas? Tío De verdad Lo hacen a propósito Lo hacen a propósito Lo hacen a propósito Tío Lo hacen con maldad Tío No paran de darme defensas No paran de darme Delante de los centros Y centrocampistas Me han dado solo a Marco Llorente Y no me han dado Ni un extremo Ni un extremo Ni un extremo Me han dado Hay ahora mismo Tres torneos Vale Bueno Vamos a ver un momento Director técnico Hay ahora mismo Tres torneos En los que se pueden sacar Han quitado Los de la Champions Efectivamente Han quitado Los de la Champions O al menos Los que había antes Cizú Entrenador ¿Cuánto cuesta Cizú Entrenador? Cizú Entrenador Ofrecer un contrato Tiene 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 Coste 550 Tengo 610 Cizú Entrenador Cizú Entrenador Y no hay más Ofrecemos un contrato Voy a fichar a B.Griñón O más conocido como Cizú Y ahí va Pues Cizú Entrenador Cizú Entrenador Y no hay más Has contratado Un nuevo director técnico Para ver sus detalles Selecciona miembros De MyClub Lista de directores técnicos En ese orden Añadimos a plantilla Evidentemente Y lo tenemos aquí No, todavía no Ahora sí ¿Quieres cambiar Todas las tácticas Favoritas actuales A las tácticas secundarias De B.Griñón? Sí Pues ya está ¿Y ahora qué? ¿Lo puedo volver a fichar? Ah, ya Vale Me dice que ya lo tengo A ver, a ver, a ver ¿Qué decía? ¿Qué decía de formación y eso? Dado que la formación Las posiciones La formación y las instrucciones Del equipo de ambas versiones Son idénticas No puedes firmar Un nuevo contrato Con el actual Vale Me ha quedado claro Oye, por cierto El segundo que ponía No sé qué Ucerlay Ese es Valverde Seguro Ucerlay ¿Este es Valverde? Uy Este es Eusebio Eusebio Sacristán Grimau Ah, han puesto Los de la liga española Vale, Grimau Esquique Sánchez Flores Acedo es Berricho Eduardo Berricho De Quintana es José Luis Mendilibar Méndez Es No lo sé Porque es el de Elgrano de Córdoba Y Morieda es Fran Escriba Bueno, hay más Más entrenadores Pero tampoco los voy a mirar Aquí todos En fin Vale, han puesto Ahora mismo el evento Este, digamos De la liga española Y es por eso que han puesto Entrenadores Así Está hasta el 28 de septiembre Hasta la semana que viene Prácticamente Y vamos a ver Vamos a ver Todo lo nuevo Vamos a ver El espíritu de equipo Ha bajado muchísimo Tenemos recompensas Tenemos logros Aquí conseguidos 20 jugadores Fichados por representante especial Y un director técnico Contratado Vale, perfecto Nos dan monedas En MyClub Que a partir de ahora Sí que podría gastar En Representantes Aunque Aunque también os digo Que a lo mejor Me las guardo Para fichar un segundo Entrenador Vale, para tener Un par de entrenadores Distintos Vamos a ver Ah, vale El espíritu de equipo Supongo que ha bajado también Porque ha cambiado Los jugadores de posición A ver Por eso Por eso Y por más cosas Pero Una de las principales Es esta 67 de espíritu de equipo El espíritu de equipo Está bastante bajo Pero ahora Podemos poner A los mejores jugadores También por aquí Vale Alves Veis que está bajito Alves está bajito Pero es que tiene que subir De nivel Está a nivel 2 Y Mario Gaspar A nivel 30 Mario Gaspar Ahora mismo es mejor Pero a la larga Alves es mejor Vamos a poner el equipo Vale Vamos a preparar el equipo Y os lo enseño Antes de acabar Antes de acabar El episodio Es que mirad La cantidad de laterales Y de defensas Y de todo Son muy pesados A ver Piztec Tiene nivel 2 Tiene que seguir subiendo Y tiene la misma media Que Fontas Así que se va a quedar ahí Paredes también Lo podemos poner por aquí Y veis que poco a poco Vamos mejorando el equipo Rufier ha cantado En el partido Contra el Madrid Rufier ha cantado Ha cantado Ha cantado Si no hubiese cantado Seguramente habríamos tenido Un representante top Para abrir En este En este vídeo Pero es que ha cantado Ha cantado Y no ha podido ser Vamos a poner un jugador Más aquí Que va a ser Sinceramente no sé Quién va a ser Sinceramente no sé Quién va a ser Voy a poner aquí De ti mismo Porque no tengo más Centrocampistas Realmente para poner Veis que me falta Centrocampistas Me falta también Un extremo en condiciones Porque Bolt Bueno a Bolt Tendré que probarlo Pero con 99 De espíritu de equipo No creo que vaya mal Y bueno Este F no No es malo Pero es muy mejorable Es muy mejorable En fin Este es el equipo Que se nos queda Vale 67 de espíritu de equipo Vamos a tener que subirlo Bastante Y bueno Pues nos han salido Cosas interesantes Sinceramente no Nos ha tocado Escudero Nos ha tocado Mario Gaspar Marcos Llorente Y nos han dado ya por fin Al señor Usain Bolt Así que nada Espero que os haya gustado Este vídeo Vale Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos Nos vemos En la próxima cracks Adiós Chau